Se vuelve, se vuelve tranquilo. A donde se entiende, si la cara se entiende, puede que se vuelva a la motadera. ¿Trabajo, no? Sí, si la cara se entiende. ¿Qué traje tiempo? ¿Qué escoza? ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video